Estas son las propuestas de la Fuerza del Pueblo y aliados para todo el país. Bauruco, agua potable para varias localidades del municipio de Galván. Construcción de los alcantarillados sanitarios de Tamayo y Neiva. 42 kilómetros de carreteras, viviendas de protección social, cuatro centros deportivos, centro comunicativo cultural Apolinar Perdón. Construcción del edificio municipal en Galván. Progreso para el país, prosperidad para ti. Vota 3.